Año 1987. Por primera vez en territorio americano, un año antes en Japón, veía a la luz el primer videojuego que narra la lucha entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. Esta es una aventura de plataformas en la que el jugador toma el rol de un guerrero de la familia Belmont, armado con un látigo y se aventura dentro del castillo llamado Castlevania, para pelear contra diferentes monstruos y fantasmas. La serie Castlevania es famosa por sus diferencias entre las versiones japonesas y americanas. Esta censura hace que las versiones americanas sean más suaves, perdiendo una cantidad de referencias e imágenes violentas o religiosas. El juego está compuesto por seis niveles y tomamos el control de Simon Belmont, cuyo modo primario de ataque es el uso de su látigo. Además, podemos obtener varias subarmas. Cada uno de los niveles del juego nos lleva a un enfrentamiento con un jefe inspirado en la literatura de horror y leyenda. Por ejemplo, tenemos un murciélago vampiro, una meusa y finalmente, spoiler, Drácula. Estamos ante un clásico de NES. Si eres paciente y te tomas con calma la aventura, conseguirás el objetivo. ¡Larga vida al retro! ¡Suscríbete al canal!